Mis amigos, seguimos con los elegidos, con el pueblo, seguimos en San Antonio de Guerra, una comunidad que crece y se desarrolla. Estamos en este momento con el candidato alcalde, con el PRM, por San Antonio de Guerra, que es nuestro amigo y nuestro hermano. César, mucha gente que está en la capital, en muchas provincias del país, que son de guerra, que vienen a votar ese voto, que vienen a visitar a la familia, a hacer esa fiesta de la democracia en febrero del 16. Quieren saber un poquito de quién es César, un comunitario, una gente querida en la comunidad. Esa gente que tú dices que vienen, que vienen afuera, que hacen por el municipio de la puerta de guerra, está realmente desigantada de su pueblo, porque no tienen ya inspiración de venir a su municipio por las condiciones que está su pueblo. Por eso no hemos empoderado a cuidar a la sed de guerra un de estas mujeres. Bueno, ¿cuáles son las primeras iniciativas que tomará César cuando llegue a la alcaldía por el PRM en guerra? La primera iniciativa es la necesidad que tiene nuestro municipio, de que guerra necesita calle, necesita cera, necesita contene, necesita seguridad, necesita luz. Y esos son los ejes principales de nuestro municipio, guerra necesita un plan de tratamiento, guerra necesita que la juventud tenga donde tener su tiempo de ocio, guerra necesita clubes, guerra necesita parques, guerra necesita mover ya nuestros mataderos, guerra necesita de servicio, de parques de la alcaldía. Una cosa importante, con el presupuesto de la alcaldía que se habla que es de 8 millones de pesos, según dicen los que han pasado por ahí, no se pueden hacer muchas cosas. ¿Cómo César haría esas obras si el presupuesto de ayuntamiento es muy mínimo? Fíjate, fíjate, en realidad somos niños de presupuesto, pero realmente con poco se puede hacer mucho y yo creo que con comprometido con el municipio y ser un buen administrador de los ingresos de nuevos pueblos podemos hacer mucho. Además, debemos de tocar puertas, levantar nuestra voz para que a guerra, desde el gobierno central, se le pueda resolver muchas cosas que dependen del ministerio de la República. Tú que estás en todas las comunidades y has visto el glamour de la gente de guerra, ¿cuál es el glamour en este momento que te pide guerra, que te pide acceso a guerra, que lo hagas desde que tome la pandemia? Que es rápido que un alcalde y de un ayuntamiento que tenga transparencia. Ese es uno de los que hablamos, que haya transparencia con el Congreso del Ayuntamiento. Porque no hay transparencia, no hay respeto. Ese ayuntamiento, de nosotros, en lo que vía de su ausencia, era falta de transparencia. Con relación a la basura, con relación al deporte, ¿cuál es la vía que tiene César para dar un eje positivo a esa comunidad? Lo primero es que el ayuntamiento hay que restructurarlo completo. Y hay que hacer un equipo de servicio y de transporte que no lo tiene. Esos equipos no le dan mantenimiento, no hacen lo correcto con él. No hay tan buena administración que hay que organizar el transporte para dar el mejor servicio a nuestra comunidad. En cuanto al deporte, hay que darle apoyo a esos jóvenes, hay que dar apoyo a los deportistas, hay que crear la conducción para que ellos, de una u otra manera, tengan mejores pasiones, tengan mejores recursos. Porque a veces andan los pobres pidiendo por ahí, bendigando. Y no se le escucha, van a tocar puertas, dicen que el ayuntamiento no se le da respuesta, como debe de ser. César, los regidores le suman votos al alcalde, porque son la gente que dicen voten por mí y también voten por el alcalde. ¿Cómo está en la Cámara de Regidores de César en este momento? Bueno, nosotros nos sentimos satisfechos por nuestra boleta. Tenemos la mejor boleta municipal. Yo me atrevería a decir que los regidores que nosotros tenemos son gente increíble, gente confiable, gente que muy gana el ayuntamiento, detrás de su salario, que son personas íntegras, de una familia, tenemos una vicealcandesa responsable. Nosotros teniendo la mejor boleta municipal para ganar ese alcalde. Y por eso las encuestas que nos dan a nosotros en primer lugar. Sí, César, ya queremos que para concluir, tú le envíes un mensaje a esta comunidad. Que el 16 salga tempranito a votar con su alcalde César, ¿no?, del PRM. Que va a hacer las transformaciones que ella necesita. Un alcalde debe pasar a la historia y verá a César en que lo hará. Guerra, tú tienes la oportunidad de no vender tu voto. Tú tienes esa oportunidad el 16 de febrero de hacer y crear conciencia de que tú necesitas un alcalde responsable, con la bota puesta, trabajar duro por este municipio, no ir al ayuntamiento a ejecutar la segunda planta, sino ir a los sectores a ver los problemas necesarios y darle respuesta a esta comunidad. Te llegó tu momento. Como dijo el próximo presidente de la República, Luis Sabinader, el cambio tiene que ser una realidad. Por eso cuento con tu apoyo, Luis y Federico. Mis amigos, son las palabras de César. César es el candidato por el PRM. Tiene un equipo fuerte trabajando, regidores, la comunidad lo quiere, los comunitarios lo quieren. La gente tiene un cambio y César pasará la historia con ese cambio que hará el viernes. Así que, mis amigos, continuamos.